Si el Salvador comprende y abraza la integración, teniendo en cuenta los recursos maravillosos con que cuenta, tiene grandes posibilidades de transformarse. Es el mensaje que Alejandro Gutmann llevó a los diputados al pedirles que aprueben la Ley para la Cultura de la Integración con la que propone atender mejor a las comunidades. La construcción social actual como está manejada está quebrada. Que es imposible aspirar a una transformación real del país con programas aislados que no tengan demasiado sentido, con oportunidades aisladas. Los parlamentarios están motivados con la idea. Y es un reto para nosotros como comisionados llevar esta normativa a buen puerto. Es que esa es la cultura de entendernos que todos tenemos que aportar la pirámide de Maslow, el reconocimiento, la pertenencia, la autorrealización, elementos. Otros consideran que esta normativa puede llevar a que se revisen algunas deficiencias que tiene el sistema en áreas claves como la educación. Aprovechar todas esas habilidades que el joven tiene, no desgastarlo en un sistema que ya no está acorde a la realidad mundial, sino que darle la oportunidad de integrarse completamente a la sociedad y a la vida laboral para poder sacar adelante el país. En esta consulta sobre la ley se incluirán a funcionarios de gobierno y organizaciones que puedan aportar sobre los temas que abarca la propuesta para la cultura de la integración. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.